oye aquí estoy trabajando en el campo y quería enseñarles un poquito de cómo se ve el campo antes todo esto lo que ven era por la selva tropical pero fueron recortando para la caña y ya la mayoría de estos terrenos son hembra de caña o de ganado pero antes estaba bien hermoso y ahora es puro caña todo esto estaba cubierto de pulos árboles muchos pájaros actualmente también se encuentran panteras yo no me he topado con una la verdad pero pero si hay si hay panteras pero miren esta vista está muy bonita tranquilo todos estos terrenos ya son de caña allá si hay monte todavía y se pueden ver a pasando el monte queda el río estamos aquí trabajando recubriendo la piedra de aquí de la caña porque estorba la piedra grande pero solamente les quiero enseñar esto ya se va a acabar el día de trabajo porque ya viene la lluvia y y y y y y y y y Gracias por ver el video.